En medio de la pandemia que representa el coronavirus y la crisis que ha dejado a lo largo de los últimos dos meses, comerciantes en Minatitlán fueron dictados en la petición que hicieron ante la más reciente llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de condonación, reclasificación de tarifas o prórrogas por los elevados recibos emitidos por la Comisión Federal de Electricidad, lo que ha dejado la suspensión en el servicio en el primer cuadro, afirmó el presidente de la agrupación Enlace Empresarial, Moisés Torres. Hemos mandado mensajes al ciudadano presidente Andrés Manuel López Obrador también para que ponga mucha atención ya que las tarifas vinieron el doble de caras en esta zona comercial y entonces es preocupante, por eso hacemos un llamado al gobernador, al presidente de la República a través de ustedes, de que pongan atención, hay mucha gente, por ejemplo, ayer cortaron la luz a un negocio que desde que empezó la pandemia, ellos ponen uñas, las muchachas, desde que empezó la pandemia cerraron sus negocios aquí en la calle Bolívar y ayer vinieron específicamente a cortarle la luz a ellas y su recibo le había llegado de 3.600 pesos, entonces es algo preocupante para nosotros como comerciantes, ya cortaron en la calle Hidalgo, me informaban que también en la calle Amelia Riverol le cortaron a algunas las gentes en el callejón Fernández y entonces es preocupante para nosotros porque la situación está crítica en esta pandemia. Demandó que gran parte de los comercios en el centro han permanecido cerrados por el paso del coronavirus, con todo, y la suspensión de actividades, el recibo de luz llegó al doble del costo en medio de la contradicción, pues básicamente no requirieron del servicio. Con imágenes de Erick Vázquez, reportero Omar Vázquez Valencia. ¡Sí!